La presa se está llenando hasta arriba. Como veis por aquí, comienza a agrietarse y de un momento a otro no van a tener otro remedio que abrir las compuertas. Y sabéis qué es lo que ocurre cuando se abren las compuertas, ¿verdad? Que esto ya no lo para nadie. Tenemos la dominancia de Bitcoin dando paso a la alt-season. Donald Trump diciendo que podría pagar la deuda de Estados Unidos con Bitcoin, Visa, HSBC y Hong Kong lanzando proyectos de venta de inmuebles a través de blockchain. Esto no ha hecho nada más que comenzar y Ripple lo tiene todo preparado para transformar este mercado desde el sector de la tokenización, del sector de la custodia de activos digitales, todo lo que tiene que ver con DeFi, con su stablecoin, esto y mucho más. Es lo que tenemos preparado para el vídeo de hoy. Como les digo siempre, si les gusta mi contenido, les agradezco muchísimo que me dejen un like, que se suscriban. Eso me ayuda mucho a seguir creciendo y a traeros cada día el mejor contenido. Ha sido dicho todo esto. Comenzamos con Grayscale, que lleva unos días también publicando muy fuerte alrededor de XRP. Dice, creemos que Grayscale, ex Arpitrust, ofrece a los inversores exposición a un protocolo con un importante caso de uso en el mundo real. No te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo directamente Grayscale. Un protocolo con un importante caso de uso en el mundo real. Esto ya traspasa todo lo que hemos visto hasta día de hoy, traspasa todos los documentos que hemos visto de diferentes instituciones. Te lo está diciendo Grayscale directamente, protocolo con un importante caso de uso en el mundo real. Y si casualmente Grayscale en el año 2020 tenía un fondo también en base a XRP, fondo que tuvo que cerrar tal y como pone por aquí, el fondo cerrado ofrecerá a los inversores acreditados exposición directa a XRP. Grayscale anteriormente ofrecía un fideicomiso de XRP, pero lo disolvió en 2021 tras la demanda de 2020 de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos contra Ripple Labs. Se alegaba que el token XRP es un valor de la Ley Federal de Valores. Bueno, pues fijaos cómo ha cambiado la película. A día de hoy Grayscale lo que dice es que es un protocolo con un importante caso de uso en el mundo real. Cómo cambian las cosas según va avanzando todo, según va llegando la regulación, según el caso Ripple vs SEC, va llegando a su fin. Bueno, seguimos adelante porque la cosa no termina aquí. Este es el flujo de trabajo interno de liquidación de blockchain de Visa, HSBC y Electronic Hong Kong Dólar para la compra de propiedades. Esto justamente llega en un momento en el que sabemos que Visa va a ser uno de los participantes en ese Ripple Swell. El año pasado, por ejemplo, participó Mastercard y ya vimos que Ripple formaba parte de ese grupo de trabajo junto a Mastercard, junto a ConsenSys y junto a Ethereum si no me falla la memoria. Bueno, pues estamos viendo que en el siguiente Ripple Swell uno de los participantes es Visa y resulta que Visa junto a HSBC, partner de Ripple que está tokenizando el oro del Reino Unido a través de Metacom y partner con el Electronic Hong Kong Dólar, proyecto en el cual ha participado activamente Ripple, está lanzando este proyecto de venta de casas a través de blockchain. Y es que el tema del Visa con Ripple no viene de aquí, viene de bastante lejos. Fijaros lo que pone por aquí, Visa con HSBC y Hang Seng Man completan el proyecto CBDC del Electronic Hong Kong Dólar. Literalmente el día después de que Ripple revela la plataforma CBDC para la autoridad monetaria de Hong Kong. Como os digo siempre, nunca nos lo van a decir de manera clara, siempre nos lo van a poner de manera que lo podamos intuir, que lo podamos entender y que nosotros mismos tengamos que hacer esa conexión, que nos tengamos que dar cuenta por nuestros propios medios. Pero por suerte tenemos ya el suficiente bagaje como para irnos dando cuenta de qué es lo que está ocurriendo realmente detrás de cámaras. El DZ Bank, otro de los partners de Ripple que está custodiando sus activos digitales a través de Ripple gracias a Metacom. Vamos a escucharlo porque sus palabras no tienen ningún tipo de desperdicio. Así es como vemos la tecnología de libro mayor distribuido. Estos dos procesos, el libro mayor distribuido y el negocio de los mercados de capitales existentes, coexistirán la próxima década. Y termina con Metacom y DZ Bank. Y quiero que te quedes con algo que es muy importante y es que estos mercados coexistirán durante la siguiente década. Estamos hablando de un proyecto que no está creado para el siguiente bullrun, que no está creado para la siguiente season, sino que está creado para marcar un antes y un después en el sector financiero. Está creado para marcar una década o quizás dos o tres décadas al igual que lo ha hecho Swift en el sector financiero actual. Por eso me da la risa cuando gente que no tiene ni idea de Ripple habla y dice que Ripple que realmente no lo quiere nadie, que nunca compraría Ripple, que muchos documentos pero que luego al final no vemos ninguna repercusión real. Estamos hablando de un proyecto que se distingue mucho de las altcoins que vemos en CoinMarketCap. Es un proyecto totalmente distinto y que está creado, como digo, para marcar un antes y un después en la historia del sistema financiero tradicional. Y si no, tiempo al tiempo. Seguimos por aquí. Documento de Markets Able sobre Real Wall Assets Tokenization. ¿Por qué te traigo este documento? Porque qué casualidad. De nuevo, Ripple presente. Fijaos, desarrollos clave en el sector de Real Wall Assets. Goldman Sachs, Ripple, Coinbase y BlackRock. No veo a Solana, no veo a Cardano, no veo a ninguna otra. Sin embargo, veo a Ripple al lado de Goldman Sachs, al lado de BlackRock y al lado de Coinbase. Por eso os digo una y otra vez. Fijaos en este tipo de señales. El dinero de verdad está en este tipo de sectores. Por lo tanto, yo prefiero estar posicionado en proyectos de este tipo que realmente van a ser capaces de captar mucho dinero y de ser una parte de la infraestructura del sector financiero. Es que yo creo que a veces no somos conscientes de la magnitud de que un proyecto como Ripple esté aquí al lado de Goldman Sachs y BlackRock. Cuando nos vamos a ver los key players del sector de los Real Wall Assets, de nuevo, Goldman Sachs, Ripple en segunda posición, Coinbase, BlackRock, MakerDAO, Twin, Supra y otros. En esta categoría de otros podrían haber puesto perfectamente a Ripple. Pero entiendo que si lo ponen en segunda posición es que tiene un papel muy importante dentro del sector de los Real Wall Assets. Pese a que luego te vayas a CoinMarketCap y te vas a la parte de Real Wall Assets y resulta que Ripple no está ni siquiera listado en esos tokens. Entonces, ¿a quién vas a hacerle caso? ¿A CoinMarketCap o a un estudio tras otro que te habla de las propiedades de Ripple dentro del sector financiero, dentro del sector de los Real Wall Assets, dentro del sector de las Stablecoin? Pónmelo en comentarios qué es lo que tú prefieres. Y cuando bajamos un poco por el documento, desarrollos clave en Real Wall Assets Tokenization, en la parte 2, obviamente, habla de Ripple. De Ripple y Archax, preparado para tokenizar cientos de millones en Real Wall Assets. O sea, podrían haber puesto cualquier cosa menos fomera, vamos a llamarle, pero sin embargo un puesto que está preparado Ripple junto a Archax para tokenizar cientos de millones de dólares. Bueno, pues no sé qué tipo de motivación tendrán para poner esto. Como ponen por aquí, esta asociación se anunció durante el Exalpillager Apex 2024 y se espera que influya significativamente en el futuro de la tokenización de los Real Wall Assets. Pero es que resulta que cuando nos vamos a la sección de jugadores clave en el sector de los Real Wall Assets, de nuevo tenemos a Goldman Sachs en primera posición, a Ripple en segunda posición, y fijaos el fragmento que le dedican a Goldman Sachs, el fragmento que le dedican a Coinbase, a BlackRock, a MakerDAO, y resulta que Ripple tiene tres parágrafos. ¿Por qué a Ripple le dan tanta importancia? ¿Por qué lo ponen incluso por encima de BlackRock? ¿Por qué le dan tres parágrafos cuando el resto solo tiene un parágrafo? O sea, ya no solo es que Ripple esté presente en este tipo de estudios. Estudio que, por cierto, es actual Q2 de 2024, sino que encima le dedican mucho más espacio a estudiarlo y le dan la importancia que se merece al final. Yo sinceramente sé que me hago pesado al respecto, pero es que me llama mucho la atención como Ripple una y otra vez sigue estando en este tipo de documentos. Me preocuparía en el momento en el que Ripple dejara de estar presente. Pues es que mes tras mes, trimestre tras trimestre, año tras año, sigue estando presente y sigue siendo caso de estudio en las diferentes aplicaciones, tanto en pagos transfronterizos, como en tokenización de activos, como en custodia de activos, como en temas de stablecoin, siempre está presente Ripple. Y eso, para mí, es uno de los motivos más importantes para estar aquí día tras día transmitiendo todo lo que ocurre alrededor de Ripple y alrededor del sector institucional. Por aquí, más evidencia que muestra que JP Morgan, Goldman Sachs y Deutsche Bank están utilizando la tecnología de Ripple y aprovechando XRP para los pagos. El documento enfatiza en que los bancos que no adopten esta tecnología corren el riesgo de ser superados por los disruptores de la tecnología financiera. Es de referencia a un documento del año 2015, si no me falla la memoria, en el cual dice que JP Morgan, Credit Suisse y demás estaban creando la startup R3 Corda, como pone por aquí, y que además estaban estudiando también el uso de Ripple, quien podía jugar un papel importante también en estos temas. Y como vemos por aquí, la implicación de los bancos es vital, porque si no, actores como por ejemplo Ripple, les podrían terminar pasando la mano por la cara. Y como vemos por aquí, octubre del año 2015. Y es que esto es una muestra más, simplemente. Como Ripple lleva muchos años estando presente en esos documentos, no viene de ahora, no es cosa del pasado, sino que ha sido pasado, presente y futuro seguramente, tal y como ha dicho el representante de ZBank, que esto va enfocado a la siguiente década. No para el siguiente mercado, sino para la siguiente década. Por aquí, otra muestra más. Una red de pagos como RippleNet puede transformar todo el mercado interbancario. Nos vamos al documento. Documento del año 2021. Nuevamente, aparición tras aparición de Ripple en documentos oficiales relacionados con DLT, relacionados con tokenización, con pagos transfronterizos, tal y como pone por aquí. Lo siento por ser pesado, pues que es una realidad. Y es la realidad que tenemos que tener en cuenta. No que mañana o pasado XRP se vaya a 0.70. La realidad es esta. Y me llama la atención que cojas este documento, le buscas Ethereum y no hay absolutamente ninguna aparición. Buscas Solana, vamos a ver, resulta que tampoco hay ninguna aparición con Solana. Sin embargo, buscas Ripple y hay nada más y nada menos que 47 menciones. Bueno, este documento lo que quiere estudiar es cómo DLT cambia el panorama de pagos transfronterizos. Así que de nuevo, Ripple siendo estudiado en un documento en relación a los pagos. Bueno, keywords, palabras clave, Distributed Ledger Technology, Cross Border Payments, Transaction Cost, Correspondent Banking, Ripple. No hay ninguna mención a ningún banco, no hay ninguna mención a ningún otro proyecto. Sin embargo, de nuevo, Ripple presente. ¿Por qué? Alguien me lo puede poner en comentarios, porque yo sinceramente sigo sin entenderlo. Por aquí abajo nos dice, El marco teórico presentado muestra el costo-beneficio de la intermediación interbancaria utilizando el ejemplo de los bancos corresponsales y cómo un sistema DLT como RippleNet no solo puede transformar las estructuras de costos existentes, sino también el mercado interbancario. Puede transformar las estructuras de costos existentes y también el mercado interbancario. Esa es una definición que le atribuyen a Ripple, o una capacidad, mejor dicho, que le atribuyen a Ripple. Y luego tú te preguntas que si Ripple va a sobrevivir a este bullrun, que si realmente Ripple lo va a utilizar alguien, pues no sé, júdealo tú mismo. Y en el documento básicamente lo que hace es repasar las propiedades de Ripple y cómo Ripple puede ayudar al sector financiero mejorando todo el tema de los pagos transfronterizos, haciéndolo más eficiente. También hace un repaso de cuáles son los partners, cuáles son los bancos e instituciones que están usando ya el día de hoy Ripple. Así que bueno, una muestra más del uso institucional de Ripple y de los casos de estudio que se hacen sobre la XRP Ledger y sobre el funcionamiento que podría tener en el sector financiero, o que ya tiene a día de hoy en el sector financiero. Y vamos con USDT que le siguen lloviendo palos. Fijaos, sí, USDT perderá el dominio del mercado ante las monedas estables reguladas en el futuro. Sabéis quién va a sacar una moneda estable regulada dentro de muy pocos días, ¿verdad? Dice, y las monedas estables reguladas serán monedas corrientes en 6 a 12 meses. Y es un extracto de este documento que dice que esto implica que USDT va a seguir perdiendo capacidad o dominancia de mercado frente a las stablecoins reguladas. Y por aquí nos dice qué esperar de la segunda parte del año 2024. Más monedas digitales incluyendo CBDCs, depósitos tokenizados y la regulación de las monedas estables volviéndose mainstream en los siguientes 6 a 12 meses. Y es que por aquí también tenemos otro documento, otro palito para USDT en torno a su regulación. Dice, la regulación de las monedas estables podría obstaculizar la posición de Tether. Se espera que USDT supere a USDT. Y es que en el momento en el que USDT supere a USDT se acabó el juego. Ya lo tienen todo preparado para cargárselo. Ahora mismo cargarse a USDT supondría una catástrofe incluso para BlackRock, para Goldman Sachs y para todos los bancos que están involucrados. Pero en el momento en el que USDT tenga más cuota de mercado que USDT, ahí será el momento de la estocada final, de cargarse a Tether por fin y de hacer real de nuevo esa frase de BlackRock nunca pierde. Y eso se ha sacado de este documento de aquí que dice básicamente eso, que Tether no va a poder soportar las siguientes regulaciones que van a hacer en materia de stablecoin. Y que obviamente esto le va a dar ventaja a USDT frente a USDT. Y después de ver esto, pues obviamente cobra mucho más sentido el pensar que Ripple está preparando su stablecoin totalmente regulada y que según dijo Brad Garlinghouse, dice por aquí, recordatoriedad hace más de dos semanas, declaraciones de Brad Garlinghouse, semanas, no meses. Recordemos esa aparición de Brad Garlinghouse en ese evento de Corea, si no recuerdo mal, en el que dijo que la stablecoin de Ripple sería presentada en semanas, no meses. Y todo apunta a que será presentada o lanzada en el Ripple Swell que está a la vuelta de la esquina. Y para ponernos un poco en perspectiva, este sería el mercado total. De color azulito tendríamos a la gente que ha oído alguna vez hablar de cripto. De color verde a la gente que tiene cripto. De color verde fosforito, estas tres pelotitas de aquí, gente que ha oído hablar de XRP. Estas dos bolitas rojas, gente que tiene XRP. Y esta bolita rosa de aquí, es gente que tiene más de 25.000 XRP. Y esto por qué os lo enseño, porque me preguntáis muchas veces si es que ya es tarde. Familia, queda mucho mercado por conquistar todavía. Lo acabamos de ver, como Ripple no solo está enfocado en el sector de los pagos transfronterizos, sino que tiene otro mercado inmenso de trillones de dólares en el sector de la tokenización. Ese mismo mercado abre otro mercado, como por ejemplo el de la custodia de activos digitales. Con la llegada de la regulación se le abre otro mercado, como es con las stablecoin. Además, también está trabajando muy fuerte para hacerse también notorio en el sector de las DeFi institucionales y también de las DeFi retail, por supuesto. Por lo tanto, Ripple todavía tiene un gran mercado que abarcar. Tiene un gran crecimiento todavía por delante. Por eso cuando me preguntáis, ¿es pronto? Pues depende de lo que sea para ti, pronto o tarde. Para mí, viendo esto, sinceramente, es todavía muy, pero que muy pronto. Y vamos con Donald Trump. Le preguntan, ¿cuál es el futuro que le ves al sector de las criptomonedas? Vamos a escucharlo, que de verdad no tiene ningún tipo de desperdicio. Bueno, creo que es un buen futuro. ¿Quién sabe sobre todo lo que hoy? Pero creo que es un buen futuro. Te diré lo que, miras en valores, miras en lo que está pasando y dónde ha venido y de dónde viene. Creo que la criptomonedas tiene un buen futuro. Creo que realmente lo hace. Quizás podríamos pagar la deuda de 35.000 millones en Bitcoin. Bueno, pues ahí lo deja Donald Trump. Sinceramente, imagino que lo decían broma, pero bueno, quién sabe. Quizás Donald Trump tiene en la cabeza el poder llegar a pagar la deuda de Estados Unidos gracias a Bitcoin. Dice, el aumento promedio histórico de Bitcoin en octubre es del 22%. Bitcoin ha experimentado caídas en octubre de 2014 y 2018. Ambos fueron años de mercado bajista. Históricamente, Bitcoin registró ganancias de un solo dígito en octubre de 2018. Por lo general, octubre trae ganancias de dos dígitos. Estamos a una semanita de que llegue octubre. Una semanita de que llegue uno de los meses más alcistas para Bitcoin. Y más viendo esto de aquí, viendo cómo Bitcoin está comenzando, parece ser, a perder dominancia. Y está comenzando a dar paso a la alt-season. Dice, el dominio de Bitcoin parece estar llegando a su máximo. Lo que sugiere una posible caída al 47%, lo que prepara el escenario para una alt-coin-season. Sinceramente, para mí, la alt-season es el momento en el que Bitcoin ya ha dado todo lo que tenía que dar. Y a partir de ahí, dar rienda suelta a las alt-coins. Creo que sí podemos tener a partir de ahora una corrida alcista a las alt-coins. Pero no creo que sea la alt-season, al menos como yo la entiendo. Que es el momento, como digo, que Bitcoin ya ha dado todo lo que tenía que dar. Que Bitcoin ya ha llegado a su máximo histórico. Veis cuando el mercado se vuelve loco y todas las alt-coins comienzan a explotar sin ningún tipo de sentido. Que seguramente veremos a partir de ahora grandes alzas en las alt-coins. Sí, pero creo que también a Bitcoin le queda todavía una gran corrida alcista por delante. Así que como vemos, panorama muy alentador en todo el sector cripto. Tenemos a Bitcoin en boca de Donald Trump día tras día. Tenemos también ese gráfico que nos indica que Bitcoin podría estar dando paso a las alt-coins en las siguientes semanas. Y como siempre, tenemos a Ripple presente en todo tipo de documentos oficiales que exploran el sector de la tokenización. Que exploran el sector de los pagos transfronterizos. Y eso es una realidad que no nos puede quitar nadie. Ripple sí o sí estará en los siguientes años. Estará en las siguientes décadas presente en el sistema financiero. No te lo digo yo. Te lo ha dicho Grayscale. Y te lo ha dicho el señor del DZ Bank. Te lo ha dicho también el último estudio que hemos visto sobre DLT para los pagos transfronterizos. Familia, dejamos el vídeo por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse. YouTube por aquí les va a mostrar dos vídeos que seguro que les interesan. Seleccionen cuál quieren ver y los veo a ustedes mañana en un nuevo vídeo. Chao amigos y amigas.